La historia de Ji Ji Woo Ji Ji Woo, ¿fue una trotamundos que descubrió el consuelo y el propósito de su vida al conquistar las montañas más duras de Taiwán? ¿O fue una exhibicionista cuyos selfies en traje de paño en la cima de esos inalcanzables picos alimentaron su fama en las redes sociales? Tal vez fue un poco de ambas cosas. Lo que es seguro es que un error marcó la diferencia entre la vida y la muerte. Desde que nacemos, comenzamos a escribir la historia de nuestra vida. Todos tienen una historia que contar. ¿Cuál es la tuya? Mi nombre es Levi y hoy te comparto una historia de la vida real. Ji Ji nació en Taiwán en 1982. Fue criada junto a su hermana Yu Chi por sus padres Shen Xi y Su Ran, una pareja trabajadora de la clase baja. Pese a no tener grandes bienes materiales, fue muy afortunada, pues tuvo una infancia feliz. Era la consentida de su padre, quien la enseñó a nadar en un río cercano a la casa de sus abuelos. Dedicó tardes enteras a divertirse juntos buscando caracoles en las orillas del río y, como si fuera poco, la enseñó a amar a los gatos. Esos momentos plenos que vivió de pequeña fueron su mejor y más bonita fuente de recuerdos cuando alcanzó la adultez. Antes de convertirse en una escaladora de montañas reconocida, Ji Ji llevaba una vida común y corriente. La mujer de 32 años tenía un trabajo de oficina como cualquier otro y tenía una vida tranquila, sin lujos, pero buena. Sin embargo, un triste evento cambiaría el rumbo de su vida para siempre. Una embolia cerebral afectó a su padre de forma irrecuperable. Shen Xin falleció a sus 63 años en una cama de hospital. Al transcurrir varios meses, todavía sufriendo un doloroso luto, el empleador de Ji Ji, una empresa de comercio internacional, le pidió que se trasladara a China. La petición la motivó a hacer un balance de su vida. Su hermana mayor, Yu Chi, se había casado y se había mudado del modesto departamento familiar, ubicado en el cuarto piso de un edificio en la ciudad de Nuevo Taipei. Su madre, Su Ram, tenía más de 60 años y estaba afligida por la pérdida de su esposo. Todo eso hizo que Ji Ji se replanteara cuáles eran sus prioridades en la vida. Ella decidió que no era un buen momento para dejar sola a su madre, así que se propuso cuidarla. Por ello, dejó su trabajo, se quedó en casa y destinó los ahorros que había acumulado a lo largo de sus 20 años de labor a una afición que le permitiera escapar del profundo dolor que le causaba la muerte de su padre. Fue entonces cuando eligió el montañismo. Indagando sobre esta práctica, Ji Ji entendió sus beneficios en tiempos de agitación y conflictos mundiales en los cuales el hombre vive preocupado por un pasado que se fue, pensando en un futuro que está por llegar y entreteniéndose con historias lejanas o ficticias. Decidió comenzar a escalar como una forma de vivir el momento presente y superar desafíos físicos y mentales, pues cada vez que se dirigía a una cumbre se encontraba inmersa completamente en lo que estaba haciendo. Perdía la noción del tiempo, optimizaba sus habilidades y destrezas y experimentaba una enorme satisfacción. La escalada fue su mejor terapia contra el estrés y la depresión en el momento tan difícil que representó para ella la pérdida de su héroe de la infancia, el padre al que tanto amó. Ji Ji conoció a Alex Yang Yang, un vendedor de materiales de construcción de 52 años, en 2014 en la montaña de Jade, donde se encuentra el pico más alto del noreste de Asia, a 3.000 metros. Se embarcaron en ese viaje con un grupo de escalada organizado por una agencia de viajes, y luego se unieron por su amor a la fotografía mientras ascendían. Al llegar a la cima, Yang se sorprendió cuando ella se despojó de su equipo de ascenso y se quitó parte de la ropa de escalada, debajo de la cual llevaba la parte superior de un traje de baño. Enseguida organizó una sesión de fotos ante la mirada extrañada de su nuevo amigo. Luego, Ji Ji le explicó que las fotos formaban parte de un reto y compartió la historia de su vida con él. Le dijo que intentaba conquistar los Cien Picos de Taiwán, un grupo de montañas en el que cada una tiene una altura mínima de 3.000 metros sobre el nivel del mar. Ese desafío siempre fue considerado el más exigente para los montañistas de la isla asiática, por lo cual Yang quedó sorprendido y sintió un profundo respeto por la joven mujer que estaba dispuesta a cumplir ese objetivo. Ella le relató que en algún momento del camino por una de las cumbres hizo una apuesta con un amigo y perdió. La penitencia correspondiente a dicha apuesta consistía en posar en bikini y fotografiarse cuando llegara la siguiente cumbre. Confesó que al inicio le costó adaptarse a la idea, pero con el tiempo, lo que empezó como un reto para una chica delgada y recatada que había crecido escondida detrás de unas gafas, se convirtió en una tradición para una joven de 1,65 metros que aprendía a apoyarse en su belleza y su valentía. En las primeras fotos de la cima de la montaña que Gigi subió a Facebook, su cabello estaba enmarañado y desaliñado. Utilizaba unos pantalones de montaña holgados y poco favorecedores, colgados de sus caderas. Sin embargo, con el paso de los meses, se puso trajes de baño cada vez más llamativos. Se dejó crecer el cabello y cuidó que se viera liso y bien cuidado. Además, sus poses se volvieron más provocativas. De esa manera, cada foto atraía más atención y más seguidores. Así fue como en el mundo del montañismo la empezaron a llamar la montañista en bikini. Para algunos colegas montañistas que observaban las redes sociales de Gigi, todo el esfuerzo parecía un proyecto de vanidad. De hecho, algunos de sus críticos llegaron a acusarla de generar sensacionalismo en un espacio sagrado como los Cien Picos de Taiwán. Pero, en contrapartida, sus seguidores vieron en ella a una excursionista devota que utilizaba su atractivo para promover y preservar la belleza de las montañas. En Facebook, Gigi subtituló sus fotos en bikini con los detalles sobre las rutas que había tomado hasta la cima. Igualmente, escribió textos para alertar a otros excursionistas acerca de las partes difíciles de cada ascenso. Intercalaba las fotos glamurosas con instantáneas de bosques neblinosos y ásperos senderos. Piscinas de montaña traslúcidas y vistas suspendidas sobre pisos interminables de nubes blancas. Mientras que los comentarios masculinos solían alabar su cuerpo, las seguidoras la bautizaban como una diosa de la montaña. En julio de 2016, tras mucha polémica en las redes sociales y abundante esfuerzo físico y mental, Gigi alcanzó por fin las Cien Cumbres de Taiwán. Inclusive sus detractores tuvieron que admitir la gran proeza que eso representaba. La topografía de Taiwán es complicada y supone un reto formidable incluso para el escalador más experimentado. Con excepción de los pocos senderos que mantiene el gobierno, la mayoría de los accesos a las cumbres están cargados de interminables corredores de maleza húmeda. Además, suelen seguir líneas de cresta o lechos de arroyos, y eso los hace más difíciles de recorrer que los paisajes que serpentean suavemente por las laderas de las montañas. El acceso a esos senderos fue prohibido durante décadas, a causa de una ley marcial impuesta en la isla. Pero cuando cesó dicha ley, persistió una estricta regulación en parte debido a que las montañas habían sido ocupadas por bastiones militares. El gobierno declaró como prohibidos al público a la mayor parte de los antiguos senderos. La comunidad de excursionistas de Taiwán había presionado durante años al gobierno para que eliminara las restricciones, pero no tuvieron éxito. En ese escenario, Gigi optó por eludir las rutas controladas y, a medida que crecían sus conocimientos de montañismo, se desafió a superar los límites que consideraba arcaicos. El logro de Gigi al coronar el centenar de cumbres trajo consigo un relativo renombre en un país en el que reina el sexismo. Y es habitual que un hombre critique el peinado o el peso de una compañera de trabajo. Al igual que en otros lugares del mundo, la mirada masculina ha moldeado la forma en que se espera que las mujeres taiwanesas se presenten en cada escenario de su vida. Según dijeron sus amigos, uno de los objetivos que Gigi buscaba a través de sus publicaciones era reivindicar su cuerpo, pero no lo hacía desde el punto de obtener admiradores ni convertirse en objeto de deseo. Su verdadera motivación era demostrarle a otras mujeres que podían llegar a donde quisieran. Cada vez que se fotografió a sí misma posando en mesetas difíciles de alcanzar, lo que quiso evidenciar fue el orgullo por tener la fortaleza mental y física para lograr esa hazaña. En la cual, su figura era solo parte del concepto global de una mujer fusionada con la naturaleza y en perfecto equilibrio con ella. Cualquiera que la mirara tenía que contemplar también su éxito. Pese a sus 14.000 seguidores en redes sociales, en lo que respecta a los influencers, Gigi era de poca monta en comparación con la élite de moda y el estilo de vida de Taiwán, cuyas cuentas de Instagram están diseñadas para beneficiarse de muchos más seguidores. La mujer tuvo oportunidades de aprovechar su notoriedad para hacer dinero, pero rechazaba cada oferta que recibía. Dentro de su plan nunca estuvo el hecho de recibir patrocinio de empresas de equipamiento de senderismo, ni aceptó las invitaciones a formar parte de un equipo de turismo de montaña. Incluso cuando sus ahorros disminuían, Gigi seguía siendo cautelosa a la hora de dejar que los intereses externos pudieran influir en la elección de las rutas que recorría o la ropa que llevaba. La notoriedad y el dinero no eran su foco personal. Por el contrario, ella quería ser un factor de cambio en las personas, fomentar el amor por las hermosas montañas taiwanesas y se dedicó a documentar los lugares donde los escaladores podían encontrar agua o servicio de telefonía móvil. También recogía la basura a lo largo de sus rutas, cargaba con peso extra para ayudar a los excursionistas heridos o agotados y se esforzaba por explorar nuevos terrenos. Con el transcurrir del tiempo, Yang se convirtió en un amigo cercano de Gigi y le compró un teléfono satelital y un GPS. Ella se había trazado un nuevo y ambicioso objetivo, hacer cumbre en cada una de las 268 montañas de Taiwán que superan los 3.000 metros. Cuando estaba emprendiendo su nueva meta, Gigi, quien disfrutaba de hacer montañismo sola, planificó con su amigo Yang una serie de rutinas cuando estuviese montaña adentro. El acuerdo indicaba que todos los días llamaría a Yang sobre las 6 de la tarde para informarle que había dejado atrás kilómetros de terreno resbaladizo. También debía notificarle que, por fin, se había liberado de su mochila de 70 kilos y se preparaba para pasar la noche en un terreno llano, donde pronto prepararía su té y su arroz, justo cuando las estrellas empezaban a brillar. Pero en una fría tarde de sábado, en enero de 2019, el teléfono de Yang sonó a las 4 y 30 de la tarde. Demasiado pronto, pensó. Demasiado pronto. Yang, con motas de canas en su cabello oscuro y un rostro largo y simétrico, trató de no alarmarse y atendió la llamada en su oficina de Taipei. Gigi, famosa en las redes sociales por haber hecho cumbre en algunas de las montañas más amenazantes de Taiwán y, sobre todo, por posar al final de cada escalada vistiendo solo un bikini, estaba llamando al teléfono satelital que Yang le había comprado para que pudiera estar conectada al mundo durante sus cada vez más peligrosas estancias en solitario. Gigi, de 36 años, solía hablar con una ronca mesura, pero ahora sus palabras parecían apresuradas por la estática. La comunicación duró 30 segundos frenéticos. Mientras su voz se desvanecía, Yang descifró que se había caído por un acantilado y que no podía mover las piernas. Gigi necesitaba ayuda. La montañista rogó a su amigo que recordara el artículo que habían comentado recientemente, donde hablaba de un sendero que hace tiempo conectaba aldeas habitadas por los aborígenes taiwaneses, pero que había quedado inutilizado desde 1895, cuando Japón tomó el control de la isla. Para preocupación de Yang, sí recordaba el sendero y también sabía que las temperaturas en esas montañas probablemente se acercarían al punto de congelación por la noche. Tratando de disimular su estado de alarma, Yang le dijo que se mantuviera caliente y entonces la llamada se cortó. La mente de Yang se agitó al instante. La voz de Gigi transmitía urgencia. Sintió miedo por ella, pero trató de pensar positivo y recordó que ella guardaba el teléfono en su mochila, así que su equipo y su comida debían estar al alcance de la mano. Además, Gigi tenía demasiada experiencia, miles de kilómetros y cientos de cumbres a sus espaldas. Tenía demasiado corazón para sucumbir ante esta adversidad. Mientras Gigi yacía sola en aquel sendero, Yang se apresuró a transmitir las coordenadas de la llamada a las autoridades del Parque Nacional de Yushan, que se extiende por miles de kilómetros en el centro de Taiwán. Luego intentó devolver la llamada a su amiga, cada cinco minutos, una y otra vez, hasta altas horas de la noche. Envió mensajes de texto con información actualizada y tranquilizadora, pero no obtuvo respuesta. Los bomberos locales estaban llamando a los excursionistas de rescate. Los helicópteros llegarían. Sus salvadores atravesarían las montañas para extraerla, aseguraba Yang. Pero debido al mal tiempo, los rescatistas tuvieron que intentar llegar a Gigi a pie. No fue hasta el mediodía del lunes, unas 43 horas después de la llamada de socorro de la montañista, cuando los miembros del equipo de rescate descubrieron su cuerpo. Para entonces, ya era demasiado tarde. Cuando el equipo llegó al área donde se encontraba Gigi, observaron una serie de equipos de senderismos esparcidos por el suelo del bosque. El cuerpo inerte de Gigi había sido encontrado. Estaba completamente vestida, cubierta con una manta de aluminio y con una linterna atada a una mano. A Gigi le gustaba ir de excursión sola. En su opinión, era un proceso liberador y todo el mundo debería poder hacerlo. Sin embargo, conocía los riesgos, y siempre hizo hincapié en la seguridad y las prácticas de senderismo responsable en los mensajes de su página de Facebook. Los riesgos de sus aventuras siempre fueron una constante. En un post de mayo de 2017, Gigi escribió que, durante uno de sus paseos, no tuvo más remedio que dar la vuelta y regresar a casa, ya que era importante ser más precavido cuando se hacía senderismo en solitario. Ella sabía que incluso un ligero error puede ser el último. Y bueno, querido oyente, así finaliza otra historia real más. Nos gustaría mucho que nos dieras tu opinión sobre el tema. También es muy importante que, antes de irte, nos regales un me gusta, para que sepamos que el trabajo que realizamos como equipo es de tu agrado, y lo compartas si crees que puede interesarle a otras personas. Nos vemos en otra historia de la vida real. ¡Hasta pronto!